¿Reclaman solución? Empleados cortaron el ingreso y egreso a la fábrica cerámica Huatambú. Indicaron que no están siendo acompañados por el gremio, que necesitan retomar su actividad laboral y la cancelación de la deuda de liquidaciones no abonadas. Apostados en el camino principal de llegada a la cerámica, manifestaron esperan se les notifique quién es el responsable de la empresa. Explicaron que decidieron tomar esta medida para evitar se saque la producción terminada. La fábrica está tomada y con custodia policial. Lo que estamos esperando es que por lo menos venga alguien que nos dé la cara y diga bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a pagarle lo que le debemos. Y eso es el reclamo nuestro originalmente. Conflicto en cerámica Huatambú. Eduardo Soria, quien se anunció como el apoderado de la familia propietaria de la fábrica, aseguró que la cerámica se encontraba en total abandono al momento de tomar posesión de la misma y que hay una deuda de larga data por parte del inquilino. El contrato que vincula a los propietarios con el administrador José Barreto estaría anulado y espera que la justicia actúe en su favor para regularizar la actividad funcional de la empresa y de los empleados. Nos comprometimos en pagarle toda la deuda que este hombre contraía con ellos y ponerlos al día de manera urgente, devolviéndole el salario, la obra social, todos los beneficios que un trabajador tiene que tener, la ropa de seguridad, la condición de seguridad para poder trabajar y que esto se revierta. Mascotas maltratadas. En posadas, por orden de la justicia, un perro fue sacado de su hogar, ya que su dueño lo tenía en estado de abandono. Esta medida provocó que en la asociación Huellitas Coloradas se recibieran más de 100 denuncias por maltrato animal. ¿Qué pasa en Monte Carlo? Nelly Daolivera, responsable del refugio Huellitas, precisó que también recibe muchas denuncias por casos de maltrato y abandono total de las mascotas. Yo a medida que puedo, hago tratos de solucionar y no llegar a hacer una denuncia, ¿no es cierto? Siempre trato de llegar en buenos términos, porque en realidad no me interesa hacer la denuncia, lo que me interesa es que el animal esté mejor. Y sí, recibo muchas denuncias. Día Mundial del Corazón. Las enfermedades cardiovasculares, como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular, son las más mortíferas del mundo. No en vano se cobran millones de vidas al año. Con las actividades organizadas cada 28 de septiembre por el Día Mundial del Corazón, se intenta que el gran público conozca mejor los métodos para reducir al mínimo los factores de riesgo. Esta jornada va a consistir en concientizar a la población de lo que significa tener una vida saludable, de lo que significa cuidarse para llegar a tener una vida, saludable. Controles, las diferentes instituciones y miembros que componen la Organización Defensa Civil, se reunieron para tratar la situación de la aplicación del Código de Nocturnidad. Conscientes de que se debe controlar el comportamiento de adolescentes, principalmente con relación al consumo de bebidas alcohólicas y el no ingreso a locales bailables nocturnos, estuvieron presentes también las fuerzas de seguridad. La ventaja de que están prácticamente todas las instituciones representadas, las fuerzas de seguridad, las escuelas, el Consejo Deliberante, todas las fuerzas, así que realmente se trataron los temas inherentes a nuestra localidad y el enfoque, más que nada, que le podemos dar cada institución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!